San Pablo VI nos dice que cada vida es una vocación. Les invitamos a conocer sobre la vida y obra y ministerio sacerdotal del Padre Héctor López, encargado de la parroquia Madre Dolorosa. Acompáñenos. Nos hemos trasladado al Templo San Pedro Apóstol, ubicado en la Colonia Los Pinos. Forma parte de la parroquia Madre Dolorosa. Estamos conversando con el Padre Héctor López, que es párroco de este lugar. Padre, gracias por atender nuestro llamado. Queremos conocerle y por eso queremos preguntarle quién es el Padre Héctor López. Bueno, es una historia normal, típica de muchos jóvenes de nuestro tiempo. Soy inmigrante, un migrante desde el sur del país junto con mi familia, por cuestiones del estudio y de trabajo para mi mamá. Somos cinco hermanos, no solo yo soy varón, todas las mujeres. Y madre soltera, mi mamá. Entonces, esta situación de mucha lucha de ella por sacarnos adelante, crecimos con los abuelos, nos fue trayendo para Tegucigalpa. Y así, poco a poco, nos fuimos en nuestra formación académica. Se esmeró mucho ella porque estudiáramos. Los familiares dicen que le decían, ¿para qué? Ponerlos a estudiar, mucho gasto. Pero ella, con sacrificio, incluso hasta con dos trabajos, logró hasta hacernos estudiar a todos. Y ahí, pues, esa es la historia, sencillamente, de manera simple. ¿Pero de qué parte del sur, padre? De Huascorán. De Huascorán. ¿A qué año se vino? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Tenía yo, cuando iba a cumplir 12 años para entrar al colegio, más o menos fue el 92, 93, por ahí, tocó venirse para acá, o sea, y dejar a la tierra querida. ¿Vivió antes con sus abuelos? ¿Qué recuerda de esos primeros años en Huascorán? Bueno, mi casa tiene una particularidad, ya está afuera de la comunidad, incluso ni luz eléctrica, porque queda bastante retirada. Y vivir en el ambiente del campo, con gallinas, con cerdos, con perros, y con los abuelos, es decir, fui criado a la antigua. Con una mirada uno hacía casa. Sí, y el ambiente de la escuela, tan normal del campo, jornada matutina, jornada despertina, o sea, en la mañana y en la tarde íbamos a la escuela, con profesores muy cercanos y también de un ambiente, la típica vida del campo, en la milpa, cultivando el maíz o frijoles. Cuatro hermanas, me dices, son cinco. ¿Cómo fue vivir con ellas en ese sentido? Sí, como mi mamá se vino a vivir a Tegucigalpa, nos iba trayendo conforme íbamos avanzando en la escuela, en el colegio. Entonces, poco tiempo yo compartí directamente con ellas en la cuestión de acordarme, los primeros años de dos, tres años de nacido, pues sí. Después, pasé más tiempo con una de ellas, y era lo típico, era el único, el hermano menor y varón, generalmente es el que más molesta y el que más hace llorar y pelea. Fue muy travieso en la infancia, padre. Con mi hermana, según sus memorias, la molesté mucho, sí. Y sí, bastante travieso. Interesante conocer ese dato, padre. Llega el momento de la escuela, se traslada para Tegucigalpa. Tegucigalpa, ¿cómo le fue en los estudios? Nos decía que costó bastante. En el nivel académico en la escuela era muy bueno, siempre fue excelencia académica, pero quizás el traslado del campo a la ciudad. Los primeros dos años fueron terribles en el colegio, hasta que me nivelé ya en tercer año en adelante, con una nota nunca de cuadro de honor, pero sí, buenas notas, digamos. Para mi mamá era difícil, tenía que trabajar mucho. Después ella, y a mí es algo que me llena mucho de orgullo, hacía nacatamales para mantenernos y para darnos los estudios también. Ir con ella al mercado a comprar las cosas, ayudarle a hacer lo mínimo que podía hacer, limpiando las hojas o cosas. ¿Aprendió a hacer nacatamales, padre? No. Pero me imagino que le gusta bastante. Me ayudaba a vender la masa, me gustan los de mi mamá. Interesante, padre. ¿Soñaba hacer algo en esa etapa? ¿Qué quería hacer? Sí, uno de mis sueños, que de cierto modo lo he cumplido bastante en la parroquia, yo quería ser arquitecto. Soñaba con estudiar en una universidad, tener mi propia casa para mi familia, porque siempre era una casa alquilada, una casa de dos pisos, soñaba yo, y hacer una casa para mi familia. Básicamente era eso, desarrollarme como profesional, llegar a dirigir una empresa. Y así, curiosamente, el matrimonio que hace nunca. Pensaba en los hijos, tres hijos, pero ya en una familia, un matrimonio mío, yo pensaba más en la familia con mi mamá. Básicamente eso. Una labor, todavía la tiene viva, me imagino, una relación muy cercana con ella. Sí, aunque ella no vive en la ciudad, pero procuro visitarla regularmente, unos días que puedo tomar libres. Y sí, de hecho, desde que yo entré al seminario, como que la relación con ella fue más cercana y más profunda. Ya vamos a entrar a esa etapa de la vocación y de ver cómo es que Dios le llama, pero llega el momento de la adolescencia. Me dice que no pensaba en un matrimonio, pero me imagino que tuvo alguna novia. No en la adolescencia, más adelante. Sí, la adolescencia fue... Yo era un muchacho muy tímido y cohibido. Me enamoraba, me enamoré muchas veces, pero de ojo. No, nunca... Las veces que di el paso, así, la misma inseguridad, imagino que eso. Eso provocaba un rechazo. Nunca pude tener novia en la adolescencia, sino hasta un tiempo antes de entrar al seminario. Cuando yo estaba después de los 20 años. ¿Cómo se refugiaba en esos momentos? Decía, tengo un rechazo, pero... O sea, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Curiosamente, nada de iglesia. Yo fui bautizado hasta los 20 años. Entonces, nada de iglesia, más cuestiones de familia. Y yo fui muy de casa. Y creo que eso era un problema, porque pasaba solo en la casa, entonces ahí eran todos los problemas que daba de la adolescencia. El colegio y la casa. Eso era todo. Pasar el día con mi mamá y molestarlo, hacerle enojar. A los 20 años, padre, su bautismo, qué interesante saber eso. Quisiéramos ver cómo es que llega a bautizarse, cómo conoce de la fe. Es una... Quizás los medios fueron un poco extraños, pero al final logró Dios su objetivo. Mi familia no ha sido muy religiosa. Mis hermanas mayores están bautizadas, los dos menores no. No lo estábamos. Y era de ir... Yo de niñez, me acuerdo, mi niñez fui dos veces a misa. En 12 años, en 15 años. Uno fue una boda, el otro una misa de exequias. Pero yo decido iniciar una vida en la iglesia producto de muchas situaciones dolorosas en mi familia, con mis hermanas. Entonces alguien me dijo que podía hacer maldiciones, que había que buscar de Dios. Entonces así empecé a ir a misa. Me sugirieron la iglesia evangélica, pero yo decía, no, ahí son muy exagerados, mucha bulla, exigen mucho. Los católicos no exigen mucho, porque la visión protestante que se tiene es que los católicos somos un permisivo. Entonces empecé a ir a misa. Los domingos. Y fui a dar a la Kennedy, a la misa de la pastoral juvenil. Y ahí estaban los que habían sido mis compañeros en el colegio. Y ellos me llevaron al grupo juvenil y así empezó la historia. Interesante. Queremos ahondar un poquito más en esa historia, padre. Vamos a ir a una pausa. Estamos en el programa En Sus Palabras con el padre Héctor López. Pero al volver, si podemos ahondar un poquito en esa historia, porque es una conversión, de cierta manera, el llegar a Dios. Continúe con nosotros, por favor, después de la pausa. Continuamos desde el Templo San Pedro Apóstol, atrás de nosotros el Sagrario, donde Jesús de Eucaristía ayuda a todos los feligreses de esta parroquia, conversando con el padre Héctor López. Pues padre, nos decía antes de la pausa que una misa de pastoral juvenil fue eso que le cautivó y que se encontró con sus amigos, sus compañeros de colegio. ¿Qué le llamó la atención de esa misa, padre? Bueno, en primer lugar, iba ignorante de todo lo que pasaba, pero yo sabía que era algo de Dios, era cuestión de fe. Y empecé sentándome atrás, lo típico, ¿verdad? Y así, esto fue aprenderme, toda la misa. Y yo siento que el Señor me fue conquistando a través del sacramento. Y me interesé mucho a modo de ir todos los domingos. Ya no iba para evitar la maldición, sino porque me empezó a gustar la misa. Empecé a aprenderme todas las respuestas y a disfrutar lo que estaba pasando. Y con mis amigos ahí, los que habían sido mis compañeros, ellos deciden invitarme. Estuvieron varios meses invitándome al grupo juvenil, me tardé en aceptar la invitación. Y eso que ha sido la pastoral juvenil creo que influyó en que me gustara también la misa. Porque llegar a una misa en la que la mayoría eran jóvenes. Entonces sentirme en mi ambiente, sino algo dado para mi edad. Los que estaban ahí eran jóvenes. Entonces verlos a ellos involucrados en algo serio, verlos cantando, que eran ellos los que hacían las lecturas, son ellos los que proclamaban las lecturas, que oraban. Las oraciones de los fieles eran espontáneas. Entonces verlos en esa situación y que mis amigos estaban en eso. Recuerdo que un día con uno de ellos lo revistieron de colito y yo riéndome de él porque los típicos chistes que se hacen de los monaguillos para la afuera. Entonces yo riéndome de él va a que me voy a burlar de él después y yo terminé haciendo monaguillos y a exclamar de él. Entonces, así es la forma en que los jóvenes vivían y la insistencia de ellos de seguir invitándome a la misa. Una experiencia también, otra de las compañeras del colegio, coincidimos en una clase en la universidad y ella asistía en la parroquia, daban unos boletines el domingo con los avisos y otras cosas. Entonces, yo tenía que, el lunes que iba a clase tenía que llevarle ese boletín para tener pruebas de que sí había ido a misa. ¿Había algún interés de más ahí, padre? Sí, en principio, sí. Lo que puedo decir es que no fui a la iglesia a buscar novia. Estando en la iglesia me interesa por alguien. Sí, pero no. Padre, ¿qué le decía a su familia que nos comenta que no era religiosa y que ahora lo miraban asistir a la iglesia? En un principio, mi mamá no le preocupaba que yo fuera a misa. Porque solo era un día a la semana. Ya le preocupó lo del grupo juvenil. En un principio ya no aceptaba porque decía que quitaban mucho tiempo y que yo tenía que prestarle mucha atención a mis estudios, a la universidad. Estaba también trabajando creo en ese tiempo. Entonces, ese era un espacio que me iba a quitar para dedicarme a las cosas que ya tenía. Pero al final, me atrajo tanto que decidí integrarme en el grupo. El resto de la familia no opinaba. Ya estaba en la universidad que estudiaba, padre, me decía que también trabajaba. estudiaba contaduría pública y trabajaba como auxiliar contable. Una vocación tardía, podríamos decir, pero ¿cómo comienza esa inquietud de recibir los sacramentos de iniciación cristiana a la vocación? Yo inicio, decido entrar a buscar los sacramentos, a la catequesis para los sacramentos porque quise ser un aguillo, porque la mayoría del grupo en el que yo estaba, el crisma se llamaba, la mayoría eran acólitos. Entonces, yo quería ser también y quería ir, pero para eso necesitaba los sacramentos. Entonces, fue una motivación también para buscar los sacramentos. Entré a la catequesis de confirmación, dentro de esa recibí la catequesis del bautismo y la primera comunión y a la par llevaba mi formación para ser una guía. Por lo que entonces, me involucré de lleno en mi grupo, empezamos a acompañar a otro grupo, nunca faltaban las catequesis, me esforzaba mucho por asistir y fui agarrándole gusto a la historia de la salvación y me presentaron a Jesús de la Eucaristía, me empezaron a llevar al Santísimo, entonces eso, ahí empezó una historia, podríamos decir, de amor con el Señor y poco a poco nos fuimos involucrando en el trabajo como acólito, con el grupo juvenil, en la parroquia, la asistencia, en la misa, ya participar en la misa, pasar a hacer una lectura, hacer la oración de los fieles, y ese tipo de responsabilidades sumados a un acompañamiento que teníamos con un amigo desde la fraternidad, Verbum Dei, y que nos hizo profundizar mucho más en la oración ante Jesús de la Eucaristía, ahí empezó la inquietud. Yo digo que mi vocación viene de los sacramentos, porque ellos son los que me llevaron de lleno a involucrarme fuertemente en la iglesia y a descubrir también la oración ante Jesús sacramental. Surge la pregunta de sacerdote, yo sacerdote. Sí, empiezan aquellas cosas adentro en que uno inconscientemente me iba gustando mucho de eso, y empiezan, conforme ven el comportamiento de uno, las personas a preguntarle, esos pescadores así que andan, y no les gustaría el sacerdote, entonces yo un príncipe, nunca dije que no, sino que no está mal la ley de, y así empecé. ¿Contrastaba con su sueño de ser arquitecto? Sí, pero a la vez ese sueño ya sabía, ya no lo estaba buscando por cuestiones económicas, una carrera que yo no podía estudiar, porque necesitaba trabajar para poder sostener mis estudios y ayudar a la familia, entonces eso se había, como que se estaba perdiendo. ¿Qué dijo su mamá padre cuando le dijo quiero ser sacerdote? Bien, cuando le dije que iba a entrar al curso de discernimiento, al año de discernimiento, no le gustó la idea, no le pareció la idea, pero al final yo ya tenía ya 21 años, entonces no, no, tampoco me puso impedimento, ni nada. cuando ya iba a entrar al seminario me decía que me esperara más tiempo, que trabajara, que ahorrara más para tener algún fondo, pero ya estaba decidido a irme para el seminario, pero no es que se desentendió de mí, quizás no le gustaba tanto la idea, que su único hijo varón, verdad, y la mentalidad que tiene aquí, que existe en nuestro país, pero me apoyaba, si yo decidí irme en eso, pues ella iba a estar ahí, siempre estuve ahí por algo. ¿Cómo fueron esos años de seminario, padre? Bien, el seminario en un principio se siente como estar de retiro, ¿no? Como estar de retiro permanente, fue muy enriquecedor, tiene esos momentos de dificultad, porque distintas personalidades viviendo por primera vez juntos, los primeros días todo el mundo es amable, pero después ya empieza a salir el verdadero yo. Entonces, ya esos conflictos, pero fue un tiempo de mucha riqueza y mucho aprendizaje, ¿sí? Sobre todo aprender a amar la vocación, amar más la oración, los sacramentos, seguir con esa fuerza, aprender más de la iglesia, porque yo realmente fui afortunado de que me aceptaran en el seminario sin tener, no tenía ni dos años de haber sido bautizado, yo creo que es que no se dieron cuenta, si no, quizás no me hubieran aceptado, hubieran dado más tiempo, tal vez, pero fui aceptado de una vez y entonces mi tiempo, mi primer año de seminario fue básicamente de conocer la iglesia, de conocer, sí, me gustaba la liturgia, me gustaba la celebración de los sacramentos, sabía mucho de eso, pero de la iglesia en general tocó aprender en el seminario y eso hace que yo ame mucho a la iglesia. Ya queremos conocer sobre esa ordenación diaconal, sacerdotal y todo el trabajo pastoral, eso lo vamos a hacer al volver de la pausa en el programa En Sus Palabras. El Señor llama a algunos en la mañana, a otros a mediodía y a algunos en la tarde, se hablan de las vocaciones tardías y conocemos ahora el testimonio del Padre Héctor López que el Señor le llamó cuando ya tenía más de 20 años, Padre, no hubo algún problema por entrar a esta edad con los compañeros por las diferencias de edades. No, no, curiosamente ese curso mío era, la mayoría teníamos más de 20 años, sí, eran muy pocos, unos 3, 4, tal vez 5 que eran menores de 20 años, pero la mayoría teníamos, entonces eso no significó y había unos ya rayando los 30, entonces fue como, realmente al final en el seminario se tiene a veces un comportamiento como de cipote, de juegos, de correr y de bromas y todo eso, entonces, pero eso no fue realmente un problema en las cuestiones de las edades porque casi todos estamos en el mismo rango. Son 8 años de seminario donde nos ha compartido ese tipo de experiencia, llega el momento de su ordenación diaconal, ¿cómo fue? Pues, yo siento que el Señor Jesús tiene prisa conmigo, no sé qué pretende, llego a la iglesia, rápido recibo los sacramentos, rápido entro al seminario, no tenía ni un mes de haber terminado el seminario cuando recibo la ordenación diaconal, salimos a finales de noviembre, terminamos la formación y el 19 de diciembre estábamos recibiendo la ordenación diaconal, fue un momento, obviamente, sumamente hermoso, se estaban ordenando tres sacerdotes, dos sacerdotes, tres sacerdotes y cuatro diáconos conmigo, entonces fue así una basílica llena de feligreses, de sacerdotes y, o sea, es como, eso es como algo increíble, lo que tanto tiempo se ha esperado durante 8 años, ya está, ya está ahí y aún, y sabiendo que aún no está completo porque falta la ordenación sacerdotal. ¿El diaconal a dónde le tocó vivirlo? Estaba en la parroquia Sagrado Corazón, en Miraflores y colaboraba también en la capellanía de la Universidad Católica, durante todo el diaconal estuve en esa situación. ¿Qué recuerda a ese servicio, padre? Bien, del servicio en la Sagrado Corazón, primero aumentó mi devoción al Sagrado Corazón que ya venía y eso fue una fuerza increíble para la vocación, la experiencia con la gente, vivir con los hermanos que mi familia vivía también en ese ambiente de esa colonia entonces fue como bien familiar, bien cercano, la gente lo quiere a uno en crecimiento, saber cómo es y quién es, siempre eso es y ese cambio la gente lo nota también y lo resalta, lo agradece de pasar de seminarista a diácono. En la universidad el seguir compartiendo con jóvenes, ayudarles a tomarse en serio al Señor Jesús, por ejemplo, porque a veces el joven es muy distraído, tomarse en serio, yo me esforcé mucho por inculcarles la adoración al Santísimo Sacramento, la adoración eucarística y algo que ellos agradecen. Y llega el momento tan esperado, la ordenación sacerdotal, ya el postrarse y levantar, acostarse siendo diácono y ya levantarse siendo sacerdote es un cambio total. Sí, los jóvenes de la universidad me ayudaron a vivirlo más intensamente, ellos también súper emocionados con mi ordenación en la parroquia igual y mi familia en ese momento ya estaba toda loca, de emoción por lo que iba a recibir y la fecha en la que fue también resalta mucho que fue el 29 de junio en la fiesta del martirio de San Pedro y San Pablo y San Pablo es un referente para mí a mi vida entonces estuvo tan lleno la ordenación de por sí ya es muy simbólica y tiene muchos signos pero de eso que estaba rodeado hizo que fuera más grande más hermoso incluso ese momento y de saberme y aquello que no me lo podía creer de saber que tenía que mis manos consagradas que Cristo se hacía era sacerdote a través de mí eso realmente no tiene ni siquiera una explicación concreta ¿dónde le toca servir esos primeros años padre? primer tiempo seguía en la parroquia Sagrado Corazón y seguí en la universidad a los dos meses de ordenado un poco unos días más de dos meses de ordenado el cardenal me pide que asuma la parroquia Madre Dolorosa entonces vine recién ordenado porque el señor tiene mucha prisa conmigo recién ordenado ya me ha sido la responsabilidad de aquí de la parroquia Madre Dolorosa y seguía con la universidad hasta febrero del año siguiente en septiembre asumo la parroquia en febrero dejo la universidad y solo me quedo con la parroquia hasta ahora que ya son alrededor de dos años y medio ¿a qué aprendió a ser párroco? sí tocó aprender muchas cosas pidiendo los consejos del padre Ricardo Banegas que era el párroco del Sagrado Corazón entonces apoyándome fuertemente en él porque uno llega con mucho conocimiento pero conocimiento teórico y la práctica me tocó a mí me enseñaron a nadar tirándome al agua padre ¿usted pensaba en algún momento que aquel muchacho tímido hoy estuviera predicando ante muchas personas? quizás nunca lo proyecté así yo quería ser alguien con alguien que sobresaliera en el sentido de por ejemplo mi aspiración era ser gerente de una empresa o administrar una empresa pero nunca me imaginé como tener una iglesia o predicando mucho menos yo quería sí superar todo eso de la timidez y poder realizarme como persona que a veces eso me impide ¿el sacerdocio significa mucho para usted? pues todo definitivamente ahora mi vida gira en torno a eso y no hay nada que yo no haga que no tenga que ver con con mi sacerdocio aunque lo afecte positivo negativamente todo todo gira en torno a eso ¿qué es lo que más le gusta padre? de mi sacerdocio celebrar la misa la consagración ese momento es imperdible y para conocerle un poquito más los pasatiempos ¿a qué se dedica el padre Héctor? pues me gusta el deporte el fútbol sobre todo el tema de la de los de videos sobre todo me descubro a veces en youtube viendo videos de cuestiones de trabajo en madera de construcción de casa siempre siempre tiene que ver en eso y me abarca a tiempo pues la el estudio porque también doy clases en el seminario entonces en eso básicamente ocupo mi vida y la atención pastoral de la parroquia lastimosamente padre el tiempo es nuestro mayor enemigo se nos ha terminado pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos regale la bendición el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén por la gracia de Dios el padre Héctor López es lo que es ahora lo ha llamado el señor hemos conocido esta experiencia vocacional donde la timidez no ha podido ha sido llamado para servir y él ha respondido soy Edi Romero en otra experiencia más en el programa en sus palabras Música